¡Esta es la voz de la gloria! ¡Esta es la voz de Dios! Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Vendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y a tus brazos caeré Y volveré Y volveré ¡Esta es la voz! ¡Esta es la voz! ¡Esta es la voz! ¡Esta es la voz!